La libre manifestación es un derecho conquistado por los mexicanos, por lo que quienes participen en la marcha el próximo domingo tendrán todas las facilidades para realizar su protesta. A pesar de que en la Ciudad de México las autoridades anunciaron que mantendrán libre la plaza de la Constitución, los organizadores de la marcha en contra de la reforma electoral anunciaron que avanzarán de la glorieta del ángel de la independencia al monumento a la revolución. Bueno, dar todas las facilidades para esta manifestación, si no van al Zócalo y han decidido marchar hacia el monumento a la revolución, ahí se van a dar también todas las facilidades, es un derecho que tenemos los ciudadanos de manifestación que costó mucho conseguirlo a lo largo de nuestra historia, porque no se permitía la libre manifestación de las ideas ni el libre tránsito para expresar protestas durante siglos. Esto es un derecho conquistado por movimientos sociales, por movimientos democráticos. Cuestionado en su conferencia matutina, que en esta ocasión se realizó en Mérida, Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le extraña que el orador principal de la manifestación sea José Waldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral, el IFE. No es ninguna novedad que Waldenberg sea el orador, forma parte del grupo, es como el maestro político de Lorenzo Córdoba y de todo ese grupo, y pues yo sostengo que hace falta la reforma electoral porque se gasta mucho en la organización de las elecciones, 20 mil millones de pesos. Recordó que su propuesta de reforma electoral busca eliminar los lujos y extravagancias que hoy se mantienen en el INE y los partidos políticos, recortando el presupuesto que reciben de la federación. También plantea que los consejeros del INE y del tribunal se elijan a través del voto ciudadano y no sean designados por los partidos políticos, así como reducir el número de diputados y senadores. Es el país en donde cuesta más hacer elecciones, de todo el mundo, pero a eso hay que sumarle lo que se destina en cada estado, porque están hechos los organismos estatales igual que el organismo nacional. Entonces hay 32 organismos estatales, también con presupuesto, también con dinero para los partidos. Entonces lo que estamos planteando es reducir el costo de las elecciones, el que no haya duplicidad, que un solo organismo nacional organice las elecciones en todo el país. Nuevamente enfatizó que la reforma busca que se acaben los fraudes electorales y se garantice el voto de los mexicanos. Por ello, descartó que la aprobación de la reforma electoral pueda negociarse con otros partidos en las cámaras. Canal 14